Hablar de más o contestar más de lo que le están preguntando. El error normal también de muchas personas es empezar a contar su vida o sus problemas de su vida enseguida al empleador. O una de las cosas que yo tengo, o sea, no que uno sepa de todo, pero esa es parte de mi trabajo, de contratar a la persona. Es veces que cometemos un error, y recalco de nuevo para todos nuestros radioescuchas, de 1450 AM 101.9 FM, el día 9 de noviembre, la Universidad Florida National University va a tener las puertas abiertas para una feria de empleo, y le recomendamos a aquellas personas que necesiten un empleo de ir. Pero cuando ya te dan entrevista de trabajo, tienes que ser muy cauteloso. Tú no tienes, por recomendación, con lo que tú estás diciendo, hablar de más, y sobre todo hablar mal de la compañía donde tú te estás yendo. Así es. Correctamente. O de las personas de la compañía. Porque si tú empiezas a hablar mal de la compañía, pues al que te esté entrevistando no le va a gustar, porque va a pensar que tú vas a hacer lo mismo en el momento que tú te vayas. Lo que te están observando en el momento que te están dando una entrevista, y por eso... Te están haciendo el examen. Te están haciendo un examen de ver cuáles son las cualidades, la confianza que puede tener la compañía en ti. Y eso va a depender muchísimo, porque si tú empiezas a hablar mal de la compañía, quiere decir que en el momento que tú te vayas de ahí, vas a poder o vas a estar hablando cosas o temas de más fuera de lo que es parte de la compañía. Sí, ya estás generando como una imagen incorrecta. Un precedente. Y otra de las cosas, Wendy, que yo creo, y a lo mejor coincido con Ángel, es que cuando te dan la oportunidad, sea breve para la contesta. Si te preguntan, ¿tú puedes entrar a las 8 de la mañana? ¿Tu horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde? Sí. ¿O no? Claro. O sea, va... Porque si no, porque es que yo tengo la niña, y el niño lo llevo a las 8, y cuando después llego, puedo llegar a las 8 y media, puedo llegar a las 9 de la mañana. Eso no le interesa al que te esté entrevistando. Ni si lo dejas con nadie ni nada. Eso es un punto importante. Recuerde que lo van a contratar, lo van a contratar para resolver necesidades de la compañía. Ajá. ¿Ok? Ese es el foco de la entrevista de trabajo. Usted tiene que todo el enfoque de su respuesta, hoy, gracias al internet, podemos ver la misión y la visión de la compañía. Usted tiene que ser inteligente y ver cómo yo me incluyo en esa misión y en esa visión. Eso es verdad. Es decir, tiene usted que prepararse. Recuerde que es ventas. Usted se está vendiendo y va a ser contratado para resolver necesidades de la compañía. Como tú decías, tus necesidades no me importan. ¿Ok? Se oye muy fuerte. Se oye fuerte, pero es la realidad. Pero es. Es la realidad. Si tienes hijos, si el carro, tienes un transportation y no tienes un transporte confiable, eso no es problema mío. Tú tienes que estar aquí a las 8. Correcto. Porque para eso te estoy contratando. Es la realidad. Y resolver tus responsabilidades dentro de tu horario y no tener una excusa, es decir, ¿por qué no lo hice por tal excusa personal? Así es. Eso no existe. Por lo general son 90 días de probation, de probatoria, para cualquier empresa. Son tres meses que lo tienen usted a prueba. ¿Ok? A ver si usted es la persona que fue bien seleccionada o no. Entonces usted tiene que cuidarse y tiene que demostrar en esos tres meses que sí, que no se equivocaron. Que usted es la persona a llegar temprano, cumplir con su horario de trabajo, su responsabilidad. Y además una cosa muy importante, no ser reactivo, ser proactivo. Correcto. ¿Ok? Ser proactivo. Es decir, mira, yo pienso esto, mira, propongo esto. Yo quisiera, mira, viendo esto, a lo mejor si se hace un cambio, es decir, ser proactivo. Ir con ideas frescas. ¿Ok? Mostrar que usted es la persona que contrataron y que es la buena para esa posición. Me parece ideal y esto es un problema y es un problema si yo, yo, y esto es un tema, Marilín se ríe, porque yo trabajo en diseño, ¿sabes? Nosotros parte de la, y esto es una experiencia viva de lo que nosotros hacemos. Día a día. Yo... 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 Yo...